Se que ahora estás con él, hace poco me enteré Pero de eso yo no moriré Escoba nueva va revien, sé que tú querrás volver Pero te juro aquí no estaré Nadie te amará como lo hice yo Sigo siendo el dueño de tu corazón Inventa que con él tú me olvidarás Cuando tú solita a mí me buscarás La era, la era, la era Me buscarás Y a rodillas vendrás si me rogarás Y entenderás que la vida solo es una y ya no da pa' atrás El amor que te di no lo igualará jamás Sigues insistiendo en querer a alguien que no puedes Te sigues mintiendo Eres buena actriz sabiendo que realmente soy el único que a ti te hace feliz ¿Sabes qué? Nadie te amará como lo hice yo Yo sigo siendo el dueño de tu corazón Inventa que con él tú me olvidarás Cuando tú solita a mí me buscarás La era, la era, la era La era, la era me buscarás Como si nada pasara Vienes a mí después de que tú con otro te alargaras Aquellos momentos Quedarán grabados de por vida Y tus pensamientos Siempre que tú vendrás Ya no estaré Este idiota se cansó de serte fiel Nadie te amará como lo hice yo Sigo siendo el dueño de tu corazón Inventa que con él tú me olvidarás Cuando tú solita a mí me buscarás La era, la era, la era me buscarás A veces hay que saber valorar las cosas en el momento oportuno Y a veces como yo no hay ninguno Manuele, Kafka, el ángel negro Tú, ángel negro Doble Z, Nielce Doble Z, Récords Hecho en casa